Obviamente agradecer a la FLANC su apoyo para la realización de este tipo de webinars y mantenernos actualizados en estos tiempos tan difíciles. La cirugía parafasicular de lesiones intrínsecas del sistema nervioso la tenemos que entender desde muchos puntos de vista. En el Instituto, en la División de Neurocirugía, además de los departamentos clínicos, encontramos con un centro de entrenamiento neuroquirurgico avanzado y tratamos de que la educación de nuestros residentes sea basada en un profundo conocimiento anatómico, una mínima invasión al sistema nervioso, el uso de la tecnología cuando ésta está disponible y obviamente una enseñanza de tipo tutorial. A lo largo de varias décadas, todos estos conceptos han tratado de mantenerse y ha evolucionado la cirugía. Como vamos a ver, nosotros tenemos que evolucionar como cirujanos y obviamente fortalecer las instituciones que nos dan la oportunidad de desarrollarnos. En este tipo de evolución, habíamos venido sufriendo un acoso, vamos a llamarle mediático, en artículos, en revisiones, si eres microcirujano o si eres cirujano endoscopista. Y realmente, pues esto no es lo que necesita la neurocirugía. No necesitamos comprar una técnica con otra o darle virtudes a una y denostar otra técnica. Lo que necesitamos es que el neurocirujano evolucione y sea capaz de utilizar todos los implementos tecnológicos, llámese endoscopio, microscopio, para la realización de sus procedimientos quirúrgicos. En este contexto, obviamente partiendo de la microneurocirugía, el papel de los aparatos de endoscopía, ya sea en microcirugía asistida por endoscopía, empleando el exoscopio o el endoscopio rígido a través de un puerto endoscópico o en la cirugía de base de cráneo, pues empleamos el endoscopio como un adyuvante óptico, pero las maniobras quirúrgicas que hacemos, pues siguen siendo las mismas, las mismas recordando que esas son las que se realizan con las manos. Para ello, los principios básicos de la microneurocirugía los tenemos que entender en una forma cabal. Y esto, yo creo que el profesor Yasharguil en su obra, Microneuro Surgery, lo ejemplifica claramente y nos da las pautas que tenemos que seguir. En ese sentido, el entrenamiento en laboratorio siempre es el pilar fundamental en el cual nos tenemos nosotros que desenvolver. Y por ello es la importancia de que contemos con la oportunidad de poder trabajar en un laboratorio durante nuestro periodo de formación. En el centro de entrenamiento químico avanzado en el instituto, el residente es capaz de realizar microanastomosis, injertos vasculares con aneurismas, poder verificar estos procedimientos mediante el empleo de ultrasonido en los especímenes. Procuramos que también tengan un entendimiento tridimensional de la anatomía ósea, de la anatomía parenquimatosa, la disección de fibras blancas que vamos a ver después. Y obviamente familiarizarlos con las técnicas endoscópicas con modelos que hemos desarrollado en el laboratorio que simulan las maniobras que va a realizar el futuro neurocirujano en el paciente una vez que se encuentre en quirófano. Entonces, la implementación de estas técnicas como parte de la educación de los residentes creo que es fundamental, en donde pueden familiarizarse con diferentes profundidades y simular puertos endoscópicos, fosas nasales, etc. Tenemos que entender que necesitamos un conocimiento anatómico profundo, un sentido de tridimensionalidad, un sentido común para realizar las diferentes maniobras y un coraje que esté fundamentado en toda esta experiencia y este conocimiento anatómico. El entendimiento de la patología. Para ello hemos aprendido en las bases que el uso sistemático de surcos y fisuras nos puede acercar a una lesión que aparentemente se encuentra en la profundidad del sistema nervioso. Llámense, por ejemplo, los accesos transinsulares, los accesos transfisurales, que nos permiten que una lesión que se encuentra en la profundidad la podamos tener en una forma más superficial. Y para ello, obviamente, el ejercicio de la disección de fibras blancas nos va a proporcionar todo este conocimiento que necesitamos para poder aplicarlo en un momento determinado. La disección de fibras blancas en particular, yo la aprendí del profesor Gurturen en Estados Unidos, quien aprendió a su vez del profesor Yashar Gil, nos va a dar un entendimiento y una perspectiva tridimensional. El parínquima cerebral está organizado por compartimentos y estos compartimentos no tienen unos límites precisos que podamos definir nosotros en el momento transoperatorio. Pero si entendemos nosotros tridimensionalmente cómo se organiza el sistema nervioso, entonces podemos ser capaces de identificar cuál va a ser el mejor corredor quirúrgico para tratar una lesión en un momento determinado. A la disección de fibras blancas, que es un ejercicio excelente para los neurocirujanos en formación o incluso para nosotros para repasar diversos pasos o diversos abordajes, es indispensable que también conozcamos la vasculatura cerebral. De tal forma que los especímenes podemos inyectarlos con látex y de esta forma tener un entendimiento tridimensional en conjunto el parínquima encefálico con las estructuras vasculares. La preparación la podemos consultar en diferentes artículos y libros, se congela el especímen, se retira la piel aracnoides, se hace una remoción de la corteza encefálica y empezamos a profundizar en la disección de tal forma que podamos ir entendiendo que las estructuras no son planas, son tridimensionales. Y un ejemplo muy claro de ello es, por ejemplo, cuando disecamos los núcleos grises centrales. ¿De qué nos va a servir esto? Este es un paciente que tuvimos oportunidad de operar hace algunos años, una lesión pulvinar talámica del lado derecho, y entonces, a primera vista, podríamos decir, es una lesión profunda. Sin embargo, lo que hicimos en este caso fue emplear un corredor intermisférico posterior para esplenial con la cronatomia occipital derecha con remoción completa de la lesión de lo que resultó ser un glioblastoma multiforme. Sabemos nosotros que en la remoción de leoplasias intrínsecas, la máxima resección posible es la que se relaciona principalmente con el pronóstico a largo plazo en este tipo de pacientes, sobre todo en neoplasias malignas. Neoplasias benignas, paciente con un cavernoma en los núcleos grises centrales, hacemos un abordaje también a través de una fisura, en este caso, la fisura silviana, identificamos nuestro punto de entrada, una disección periférica que nos permite hacer la lesionectomía pura conservando todas las estructuras vasculares y parenquimatosas alrededor de la lesión. Resultado posoperatorio, remoción completa de la lesión y la paciente en buenas condiciones. Ahora, cuando digo que tenemos que evolucionar es porque en este caso, en particular en 2005, otro tipo de accesos al sistema ventricular, tomé estos de un artículo del profesor Gurture, en el cual vemos que nosotros vamos a enfrentarnos a la patología desde una perspectiva agresiva antes de hacer la remoción de la lesión y sin embargo, una vez que removemos la lesión, encontramos que el campo quirúrgico vuelve a tratar de ser la anatomía normal y obviamente en los estudios de resonancia magnética, una vez que completamos una lesionectomía con resultados satisfactorios, la anatomía que se encontraba desplazada por el tumor, vuelve a la normalidad. Es importante considerar este concepto. La cranotomía debe ser tan amplia como sea necesaria, tan pequeña como sea posible, pero estéticamente aceptable. Y esto tiene su origen en los 70's, cuando se hacían grandes exposiciones de tejido encefálico para el tratamiento de lesiones muy particulares y el profesor Yashar Gil decía, no es necesario abrir tanto, vamos a emplear mejor otro tipo de corredores naturales que nos permitan a nosotros disminuir el tamaño de la cranotomía y esto, obviamente llevado a un extremo por el profesor Pernesky en Mainz, en Alemania, su concepto de cirugía de cerradura o keyhole. Entonces, él decía, realmente yo puedo hacer un procedimiento neuroquirúrgico en una cranotomía de 2.5 por 2.5 centímetros y entonces poder navegar en el sistema nervioso por diferentes métodos y hacer la lesionectomía, el clipaje o la remoción de un cavernoma utilizando la técnica micro neuroquirúrgica pero atubado con diferentes avances tecnológicos como el dextroscopio que vemos aquí y los estudios de imagen tridimensionales que ahora son muy accesibles para todo el mundo. El concepto de cerradura nos dice que nosotros podemos utilizar diferentes ángulos para poder visualizar estructuras que se escapan de la visión axial que nos proporciona el abordaje en sí. Entonces, yo puedo movilizar mi microscopio o mi endoscopio a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo y poder abarcar un campo mucho más amplio en donde se extiende la lesión y entonces explorar todas las áreas del campo quirúrgico solamente movilizando el ángulo de ataque y eso nos va a proporcionar a nosotros una vista panorámica de todo el campo quirúrgico que se encuentra en la profundidad. Obviamente, para una lesión que se encuentra en la superficie, esto no es posible porque tenemos que hacer una apertura amplia como es el caso de los meningiomas de la convexidad, los meningiomas parasagitales. si nosotros combinamos la anatomía con la tecnología particularmente con el empleo de la tractografía nosotros podemos tener mejores resultados ¿por qué? porque vamos a anticipar desde el punto de vista preoperatorio donde se van a encontrar las principales fibras que se relacionan con una neoplasia intrínseca. Todas las fibras son importantes obviamente pero hay algunas que son mucho más elocuentes como puede ser el tracto piramidal o el fascículo encinado. Entonces, podemos disponer de tecnología que nos ayude a nosotros a tratar de movernos en este campo patológico. La navegación como tal yo considero que si no se utiliza con ultrasonido transoperatorio en tiempo real carece de valor en el tratamiento de neoplasias intrínsecas dado que existen muchos cambios como depresión de líquido o fenómenos de turgencia encefálica que pueden distorsionar la navegación en un momento determinado. El empleo de técnicas de imagen transoperatoria como la tomografía o la resonancia magnética no están disponibles en todos los centros. Obviamente el advenimiento de nuevos endoscopios sistemas de navegación electromagnéticos aspiración ultrasonica la neuromonitorización sobre todo para la monitorización de vías largas en el caso de las neoplasias intrínsecas pues es un valor incalculable. La resonancia transoperatoria poca accesible en muchos centros pero la navegación y el ultrasonino sí son técnicas que podemos emplear nosotros para el tratamiento de neoplasias intrínsecas. Entonces las neoplasias intrínsecas ¿cuáles van a ser? Aquellas que se encuentran dentro del parenquema cerebral como los biomas los cavernomas. Y si nosotros decimos con la microneurocirugía nosotros podemos navegar en la superficie del encéfalo. Yo puedo acceder a una lesión que tenga un punto de contacto en la superficie y a través de él navegar por los surcos cisternas y fisuras para el tratamiento de diferentes patologías. En la microcirugía endoscópica o puerto endoscópico o endoport ya sea con microscopio o con exoscópio nosotros vamos a ser capaces entre comillas de bucear en el sistema nervioso ¿cómo? a través de la colocación de un puerto endoscópico dirigido específicamente al sitio más superficial que nos interesa atacar de una neoplasia intrínseca. Entonces tenemos que tener en consideración que las neoplasias intrínsecas como tal son áreas no funcionales dentro del parenquema encefálico rodeadas por áreas funcionales y que estas van a condicionar un desplazamiento de las estructuras normales de tal forma que la vía piramidal se debe encontrar en cierta posición se va a encontrar desplazada por una neoplasia intrínseca y entonces esto lo vemos claramente en las tractografías postoperatorias en donde visualizamos que los tractos largos vuelven a su sitio normal una vez que ha sido retirado el efecto de masa de la neoplasia intrínseca. El valor de la mínima invasión en estos casos recae en la complejidad de la substancia blanca por ello es indispensable que hagamos una reconstrucción de las fibras blancas en el periodo preparatorio con imágenes de resonancia magnética de alta resolución para que nos permitan a nosotros navegar preparatoriamente y establecer una ruta precisa de acceso a este tipo de lesiones. Obviamente esto lo vamos a aplicar muy claramente en el tratamiento de lesiones profundas y tomo como ejemplo estas lesiones talámicas un cavernoma un absceso tuberculoso un globulastoma multiforme en los cuales podemos hacer una lesionectomía precisa empleando este tipo de técnicas. ¿De dónde viene el concepto? El doctor Kelly en Nueva York hizo un retractor tubular para usarse con un sistema de estereotaxia y de esta forma poder acceder en forma directa a una lesión profunda. ¿Qué es lo que se hacía previamente? Se aspiraba a la substancia blanca hasta crear un corredor directo a la lesión cuando la lesión se encontraba por ejemplo en el centro semi-oval o alguna otra estructura que realmente podríamos considerar como profunda a la cual no podemos llegar a través de la apertura de surcos y cisternas. El profesor Amin Kazan en el año 2009 publicó este su tratamiento con lo que llamó él un dilatador y entonces introducía un dilatador y un tubo que denominó endopor en la periferia de la lesión para poder tratar ese tipo de lesiones. Nosotros en el Instituto Nacional de Neurología con el doctor Alfredo Mimilio Miranda del Pozo tratamos de replicar esta técnica y entonces lo que empleamos fue una jeringa cortamos una jeringa y le hicimos un orificio al émbolo como podemos ver en la segunda figura y entonces a través de este podríamos introducir nosotros el puntero del navegador y con este con este orificio que hacíamos en la punta del émbolo evitábamos el vacío al momento de retirar el émbolo de la jeringa y permanecer el tubo externo de la jeringa como el puerto endoscópico para el tratamiento de ese tipo de lesiones. La técnica básicamente consiste en la identificación precisa de la lesión una incisión pequeña con una cronatomía de aproximadamente 2.5 por 2.5 centímetros y una vez que exponemos el encéfalo es indispensable tener una comunicación directa con el equipo de neuroanestesiología para que mantenga el tejido encefálico al ras de la dura madre como va a identificarse en las imágenes preparatorias. Esto lo aprendimos del profesor Alan Castro. Si nosotros empleamos soluciones hipertónicas o algún otro método para mantenerse el encéfalo en buenas condiciones nos permite a nosotros al inicio del procedimiento poder emplear la navegación para acceder a este tipo de lesiones. Introducimos el puerto endoscópico guiado con neuronavegación y una vez que logramos esto podemos nosotros colocar el puerto endoscópico en el sitio que necesitamos. de esta forma podemos tratar la lesión por partes y trayendo la lesión hacia el centro de nuestro puerto y haciendo movilización gentil del mismo puerto mediante un refector de Leila o en forma manual podemos nosotros abarcar con el concepto de cerradura todo el conjunto que compromete la lesión. La profundidad a la que podemos trabajar va desde 13 milímetros a 50 milímetros y el tamaño de las lesiones es variable. Pero no existe una contraindicación para lesiones de gran tamaño siempre y cuando éstas se encuentren en la profundidad. Lesiones de gran tamaño que contactan la superficie pues realmente no es posible hacer una cronotomía pequeña se tiene que hacer una cronotomía más convencional. Vemos aquí un ejemplo una paciente de 16 años que tuvo cefalea alteración de las funciones nerviosas superiores una parálisis facial central y entonces en ella mediante navegación lo que hacemos nosotros es identificar nuestro punto de entrada introducir el puerto endoscópico introducir el endoscopio y entonces tenemos esta perspectiva tridimensional hacemos las mismas maniobras a dos manos que estamos acostumbrados en micro neurocirugía una devascularización temprana de la lesión una descompresión interna en este caso de lo que va a resultar ser un meningioma samomatoso y hacemos nosotros la disección periférica de la lesión como lo haríamos de la forma convencional por tratar de hacer una lesión que se encuentra prácticamente en la línea media podemos navegarla vean la lesión ya devascularizada saliendo por el puerto endoscópico y la resonancia magnética de control con ausencia de la lesión un acceso directo muy rápido prácticamente en cuestión de tres minutos estamos en la lesión y es importante que al momento de introducir el puerto endoscópico mantengamos una comunicación estrecha con el anestesiólogo esto es de vital importancia porque se pueden presentar fenómenos vagales asociados a la introducción brusca de un puerto endoscópico en los casos más típicos para el tratamiento de lesiones hematomas que se pueden presentar dentro del paréntesis encefálico que condicionan desplazamiento de las fibras blancas en los cuales hacemos la introducción del puerto endoscópico aquí lo vemos en forma manual vamos profundizando y tratando de separar las fibras blancas hasta llegar al hematoma después la cirugía es muy convencional hacemos el aspirado del hematoma la revisión del hecho quirúrgico la toma de biopsias cuando esto es necesario y de esta forma trabajando en forma bimanual podemos lograr una acertada remoción de este tipo de lesiones la diferencia es que en vez de estar viendo los oculares del microscopio tenemos que estar visualizando la pantalla del endoscopio entonces no cambia mucho la técnica es simplemente una forma más de poder hacer las cosas podríamos estar empleando el microscopio en este caso y quizá la ventaja de esta técnica yo la veo es que la destrucción de fibras blancas se va a presentar indudablemente con la introducción del puerto endoscópico pero es menor que si nosotros hiciéramos succión de toda la substancia blanca y es menor que si colocáramos retractores que van a condicionar una compresión mucho mayor de las fibras blancas resonancia magnética posoperatoria con resolución de la lesión una mujer de 60 años con lupus en tratamiento con esteroides a largo plazo con cefalia en aos y vómito hipertensión endocraniana navegación introducción del puerto endoscópico guiado con navegación nos vamos a colocar en la periferia de la lesión y entonces realizamos primariamente la punción de lo que sospechamos fuese un absceso piógeno asociado al empleo de esteroides hacemos la penetración de la lesión la succión del material purulento y la remoción de la cápsula con técnica bimanual como lo haríamos con la técnica microquirúrgica convencional pre y post operatorio con resolución completa vemos la reconstrucción tridimensional que nos demostró cuál era el mejor camino para poder acceder a esa lesión que se encontraba en el centro semival en otro caso una lesión quística de gran tamaño no ofrece ninguna dificultad una introducción del puerto endoscópico en menos de dos minutos la visualización de la porción sólida de la lesión toma de biopsa lo que resultó ser una metástasis y obviamente pues la descompresión del gran quiste que se está presentando pre y post operatorio con resolución adecuada de la patología algún otro caso una masculina de cuarenta y dos años con cefaleas convulsivas quien se presenta con esta gran lesión en el centro semioval del lado derecho se introduce el endoscopio de lo que resultó ser un cavernoma hacemos la remoción del mismo pieza por pieza verificando los bordes de la de la de la exposición y podemos trabajar a través del puerto endoscópico modificando el ángulo del puerto para abarcar los confines más remotos de la lesión siempre trayendo la lesión hacia el centro y realizando la remoción de la misma para después cuidar la hemostasia y con ello dar por terminado el procedimiento quirúrgico sin mayor complicación es importante que aquí seamos igual de meticulosos que en la técnica microquirúrgica en la realización de la hemostasia y que al momento de retirar el puerto endoscópico vigilemos en forma minuciosa que no exista sangrado en las paredes del trayecto del puerto endoscópico pre y postoperatorio muy temprano donde vemos incluso todavía las fibras blancas desplazadas por la introducción del puerto endoscópico luego en otro caso una neoplasia intrínseca intraventricular masculina de 42 años con cefalia y crisis convulsivas hipertensión endocraneana hacemos un acceso directo a esta lesión que resultó ser un neurosintoma central la remoción de la lesión pieza por pieza en forma bimanual en este caso también con visión a través del endoscopio rígido de 18 centímetros podemos lograr una descompresión completa de la lesión en el caso del tratamiento de neoplasias intraventriculares algunas de las veces es aconsejable dejar un drenaje intraventricular al menos las primeras 24 horas para tenerlo como monitor de la presión intracraniana y vigilar la presencia de algún sangrado intraventricular que no se hubiera percibido durante el procedimiento quirúrgico vemos aquí la disección de la lesión trayéndola hacia el centro del puerto endoscópico haciendo remoción de la misma pieza por pieza sin mayor contratiempo una vez que logramos la exéresis de la lesión nosotros podemos en este caso visualizar el péndimo ventricular colocar un drenaje intraventricular y dar por terminado el procedimiento quirúrgico vamos aquí la introducción del catéter intraventricular del sistema ventricular y con ello damos por concluido el procedimiento pre y postoperatorio resolución completa de la lesión un acceso de mínima evasión muy rápido sin mayor dificultad si hablamos de este tipo de técnicas intraventriculares lo primero que viene a mi mente es que trabajar a través de los canales de trabajo del endoscopio muchas veces nos sentimos atrapados si bien es una técnica muy estandarizada y muy indicada en algunos procedimientos quirúrgicos como puede ser la fenestración del piso del tercer ventrículo en el caso de hidrocefalia muchas de las veces podemos nosotros valernos de otros implementos como aspirador ultrasonico a través del trabajo del endoscopio y poder nosotros entonces tener más libertad para hacer este tipo de maniobras la posición es algo muy importante el doctor Alberto Ortega hizo un trabajo con respecto a la visualización que se tiene con el endoscopio de 0 grados y 30 grados a la realización de una tercera ventriculostomía por ejemplo una técnica relativamente sencilla muy rápida que nos permite un acceso directo al sistema ventricular la extracción de cisticercos intraventriculares en este caso con endoscopia flexible noten que la imagen desgraciadamente no es tan óptima como la que tenemos con los endoscopios rígidos pero nos permite la remoción de vesículas de cisticercos en este caso en el cuarto ventrículo y poder permeabilizar el sistema ventricular la visualización del plexo coroides dentro del cuarto ventrículo y la navegación apropiada una vez que logramos la completa descompresión de este cuarto ventrículo atrapado por vesículas de cisticercos este subependimoma operado por el doctor Jair Palacio Cercocer de la ciudad de Monterrey fue lo de nosotros y también podemos emplear este tipo de técnica para hacer la remoción de neoplasias que se encuentran dentro del sistema ventricular y en este caso obviamente pues el empleo de ultrasonido transoperatorio nos auxilia a nosotros este para la identificación de este tipo de lesiones una disculpa se atrapó el video pero ahorita que lo que lo podamos correr podemos ver del lado derecho las imágenes postoperatorias con la remoción completa de la lesión empleando estas técnicas endoscópicas otro caso un quiste coloide un abordaje endoscópico total resección a través de un puerto de trabajo con aspiración ultrasonico transoperatorio un paciente ya intervenido previamente en el cual se produjo un daño en el septum pelucidum vemos el plexo coroides en el piso del tercer ventrículo un foramen de monro cerrado a consecuencia de la intervención previa lo que hacemos es un acceso directo con electrocoagulación a través de los canales del endoscopio pero empleando aquí también la aspiración ultrasonica de este sistema zónico que nos permite la remoción de grandes lesiones solamente a través del endoscopio ¿cuál es la alternativa? obviamente la microcirugía una cronotomía de 2 por 2 centímetros un acceso trascalloso anterior o la colocación de un puerto endoscópico trasfrontal transventricular todas las opciones son válidas no existe una receta secreta para el tratamiento de diferentes lesiones aquí vemos nosotros la extracción pieza por pieza de lo que resultó ser un quiste coloide previamente intervenido con permeabilización del tercer ventrículo y la aspiración de las membranas y el contenido de este quiste con las maniobras convencionales de endoscopía otro caso un paciente con un cavernoma del tercer ventrículo en este caso igualmente también después de realizar una tercera ventrículo estomía se procede a la realización de la remoción de este cavernoma por parte del doctor Alberto Ortega también quien fue nuestro nuestro félago en el instituto la remoción completa de la lesión la permeabilización del sistema ventricular y vemos la resonancia magnética postoperatoria con ausencia de la lesión y el paciente con una evolución satisfactoria y un alta temprana debido a que existe una recuperación temprana la patología demostrando un cavernoma del tercer ventrículo en los tiempos actuales tenemos que considerar diferentes protocolos que pacientes deben de entrar al quirófano y sobre todo ahora que se están activando ya los servicios médicos tenemos que ser muy cautos ahorita platicaba con el doctor Roberto Leal ¿qué hacemos nosotros? en el medio privado lo que hacemos es una prueba de COVID y una tomografía de tórax para poder identificar a algún paciente que pudiera encontrarse con una infección por COVID y que fuese asintomático en las estadios iniciales para poder realizar el procedimiento quirúrgico en las mejores condiciones posibles el endoport nos permite a nosotros limitar la formación de aerosoles nos permite evitar el contacto con fluidos una mínima exposición una estancia intrahospitalaria corta una alta temprana entonces desde ese punto de vista en estos tiempos ofrece ciertas ventajas a comparación de otras técnicas que pueden requerir de más días de estancia intrahospitalaria la protección del equipo quirúrgico es indispensable adaptaciones para evitar los humos que producen los electrocauterios cuidar el momento de la intubación utilizar la protección adecuada y de esta forma pues están las mejores condiciones en el instituto estamos desarrollando una cápsula para poder realizar este tipo de procedimientos endoscópicos este y se encuentra en proceso pero la idea es precisamente minimizar al máximo el contacto con este tipo de aerosoles que se generan en cualquier procedimiento quirúrgico no solo los endoscópicos tenemos miedo de las endoscopias endonasales porque el virus se encuentra en las fosas nasales pero si nosotros nos alejamos del campo quirúrgico al momento de que alguien esté haciendo una cronotomía vemos una nube de aerosoles que se forman con el cronotomo con la irrigación entonces eso también implica exposición para el personal de salud yo creo que la medicina actualmente tiene que formarse con un equipo multidisciplinario creo que es indispensable que conozcamos a las personas que van a formar nuestro equipo tienen que ser personas honestas personas responsables que requerimos una curva de aprendizaje que de preferencia se tiene que realizar en el laboratorio haciendo un análisis clínico riguroso de cuál va a ser la mejor técnica va a ser transfisural transulcal o transparenquimatosa con puerto endoscópico seleccionar adecuadamente el caso y valorar el riesgo beneficio para el paciente que es lo más importante por último quiero agradecer a mi familia del Instituto Nacional de Neurología por toda su colaboración durante estos años y agradecer a todos ustedes por su atención en la presente gracias bueno muchas gracias Juan Luis extraordinaria como siempre tu charla vamos a vamos a seguir ahora vamos a hacer las preguntas al final si les parece tenemos una audiencia de 94 participantes que pueden hacer sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas y ahora voy a pasar a presentar al segundo expositor hoy el doctor Roberto Leal el doctor Roberto Leal es un gran neurocirujano brasilero especialista en neurooncología y en cirugía de base de cráneo formado en el cirio lebanés en neurooncología y actualmente coordinador de neurocirugía del Instituto Pequeñas Misionarias de Madre Teresa en Belo Horizonte Brasil tiene una característica para mi importante que es reconocido por los propios neurocirujanos que lo han visto y que han trabajado con él y eso es un valor que para mi no tiene precio así que Roberto te escuchamos en tu tema por favor muchas gracias Pablo muchas gracias vamos a ver aquí doctor Roberto si quiera puede hablar si quiser puede hablar en portugués también tranquilamente yo prepare un poquito de portugués perfecto no puedo cambiar más ok tranquilo buenas noches a todos me gustaría agradecerles la invitación especialmente a doctor Pablo a Luis y Frank que están haciendo todos los esfuerzos para continuar la educación es un honor para mí estar aquí en este encuentro de Frank más una vez la importancia de estos webinars del Frank es que podemos revisá-los cada vez en cualquier lugar incluso en lo quirófano y utilizarlos como un programa de aprendizaje básico durante quirugías similares con los residentes mi presentación será sobre la importancia de motivar las discusiones multidisciplinarias y el impacto en foque de gliomas entonces hablaremos de los avances recientes en el tratamiento del tumor cerebral me gustaría de agradecer la oportunidad de compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias sobre la enfermedad nuestro amor y devoción es cuidar de estos pacientes con tumores cerebrales este es el impacto de un glioma de alto glado esta imagen de una bomba atómica que se extiende por la superficie desde la corteza hasta la profundidad subcortical es similar a lo que sucede con el GBM estos son algunos desafíos de los gliomas observar estas situaciones cruciales que muestran tumores ubicados en áreas eloquentes del cerebro en la cápsula eterna en los peduncle en las fibras motoras en la insula en la área de linguagem hagamos algunas consideraciones filosóficas usamos la historia de estos pacientes como ejemplos motivadores en el tratamiento de esta fatal enfermedad este paciente con tumor dijo que quería vivir al menos otros 5 años era el tiempo que necesitaba para ver sus hijos ir a la escuela la esposa de ese otro paciente dijo que valió la pena quedarse con su esposo durante 3 meses de hospitalización hasta la muerte ella dijo nos despedimos muchas veces ese otro paciente los familiares durante un almuerzo de navidad en el club se acercaron en el restaurante para agradecerle porque su padre podría haber estado participando juntos en el último almuerzo de navidad estos son otros ejemplos que notemos muchos de un paciente de 40 años en cada consulta ese paciente preguntaba si tendría que fijar la fecha y no sabíamos si era para fijar la fecha para una nueva quirugía o si era la fecha para la probable muerte la idea de neurooncología es integrar como el cálculo las diferentes especialidades en el abordaje de los tubores cerebrales la neurooncología ha tenido un grande avance desde finales del ciclo pasado desde entonces se han creado muchas sociedades incluida nuestra latinoamericana sin embargo el establecimiento de una reunión multidisciplinaria sobre tumores todavía representa un desafío porque aún quedan muchas controversias apesar de todos los esfuerzos y esas son algunas de las preguntas que surge en las reuniones a que especialidad médica pertenece a un paciente con tumor cerebral estos pacientes no solo son tratados por un neuroquiruriano sino también por otros a que especialidad médica pertenece a un neurooncólogo neuroquiruria otros también no importa los más importantes que es especialista tienen un amplo conocimiento de estas especializadas para organizarse la reunión multidisciplinaria de tumores necesita un líder para controlar las decisiones él o ella debe ser imparcial motivador debidamente calificado y tener espíritu de liderazgo pero el líder no debe tener mucho pecado de vanidad no importa quién será el líder pero necesita ser un integrador y no dejar todo el trabajo a Dios esta es la primera parte de mi presentación representa el estudio al finalizar el pósgrado de neurooncología en sírio-libanés el asesor fue Dr. Marcos Madaum el objetivo de este estudio fue evaluar la importancia de la discusión multidisciplinaria y medir el impacto en los pacientes los pacientes con tumores cerebrales se encuentran entre los casos más complejos y requieren múltiples especialistas el objetivo de la neurooncología es optimizar el diagnóstico la imagen y la terapia porque existe muchas discrepancias los pacientes fueron incluidos en este estudio luego que ellos fueron discutidos en un contato multidisciplinario este fue un estudio muy simple pero fue prospectivo y original se evaluaron 30 pacientes 20 masculinos y la edad promedio fue de 49 años entre las enfermedades encontradas 80 de ellas fueron gliomas la idea principal siempre fue cuestionar la conducta inicial que aparece en nuestro pensamiento si sería la más adecuada antes de ser aplicado al paciente podría cambiarse para mejorar el resultado del tratamiento estas son algunas cuestiones que surgen en estas reuniones está completo el estudio de imagen que conduta debe ser realizada primero hay nueva conduta o solamente observación conservadora el médico responsable tiene más confianza después de las reuniones estas son las estrategias que usamos para evaluar si las condutas han cambiado y si el médico se queda más seguro después de la discusión durante esta investigación todos los pacientes fueron evaluados por un neurooncólogo en formación y revisados por un maestro en neurooncología y posteriormente por un radiólogo un oncólogo y un radioterapeuta la pregunta principal fue si las discusiones cambiaron el curso inicial de cada especialista ejemplos si había indicado la conduta inicial pero no fue indicada por los expertos o la conduta inicial no había sido indicada pero fue indicada por la discusión de los expertos el médico responsable tuvo más confianza para tomar una decisión si o no evaluamos los cuatro tipos de resultados matematicamente posibles estos fueron los mayores impactos que teníamos de este estudio por ejemplo las intervenciones de imágenes fueron alrededor de 70% estuvieron relacionados los cambios en la radiología el grado de confianza de los especialistas fue hasta 77% y modificado en media de 40% por la neurocirugía por la radioterapia por la oncología no te preocupes si perdas algo que te hablarei todo está publicado en este artículo de la flanque neurooncología las nuevas condutas estuvieron presentes 81 de 150 posibles el impacto se sentió en 54% de las discusiones del contacto en solo 27% los comportamientos no fueron modificados pelas reuniones estos fueron impactos relacionados con la radiología si hubo signos de progresión o pseudo progresión si fueron difusos con gliomatosis la identificación de hotspots lo diagnóstico diferencial entre linfomas meningiomas etc estas son las razones en los 7 pacientes en los que el médico responsable no tenía confianza falta de entendimiento consenso cuando los miembros de la familia pidieron una segunda opinión y retardaron la imposibilidad del seguro médico para mantener el tratamiento en curso sobre la no aceptación de la familia de la conducta en lo contato que pasó el paciente no seguió las pautas la familia de pacientes con GBM decidió continuar el tratamiento paliativo la indecisión de los miembros para decidir las familias de cinco pacientes no realizaron los pobres moleculares alejando problemas económicos con el costo las discusiones multidisciplinarias mejoraron significativamente la confianza del médico responsable los pacientes incluso por reuniones no presenciales de whatsapp muy común hoy en día esta paciente con metástasis de melanoma solicitó tratamiento quirúrgico de la lesión la decisión fue demasiado compleja para la neuroquirurgia sin embargo el paciente había perdido el segmento de radioterapia y oncología que era muy importante en este caso nuestra conduta fue para que el paciente regresara hiciera consultaciones multidisciplinarias con los expertos y estos no indicaron quirúrgica en conclusión este estudio es muy simple y obvio pero tenemos que usar en la práctica la motivación para el contacto es muy importante y tiene un impacto significativo en la manera de los pacientes en otros webinars en los que hemos participado la colaboración interdisciplinaria fue citada como solución final en la mayoría de ellos las reuniones multidisciplinarias representan un avance importante en el tratamiento de tumores están integradas y son muy erigentes y controvertidas estos fueron los grandes avances que aplicaron tras la realización de nuestros encuentros erramos moleculares quirúrgica awake ressonancia y pós operatorio imediato y nuevos métodos de imagen estos son otros ejemplos de nuevos enfoques que se puede aplicar en las diferentes etapas de pré pós y seguimiento y follow up de los pacientes estos representan avances en imágenes como espectroscópica perfusión tractografía resonancia funcional y otros se incrementa el uso de herramientas para las operaciones como neuronavegación que permite una craniotomía pequeña y precisa la ultrasonografía la fluorescencia el mapeo cerebral que puede evitar déficit permanente durante la quirugía y vale la pena decir que estos recursos pueden no estar disponibles para todos los pacientes este es un ejemplo del uso de una técnica la biopsia cerebral por navegación sin utilizar el marco estereotaxis que se realizó este paciente de 84 años para el diagnóstico de esta lesión profunda de GBM el paciente evolucionó muy bien con hospitalización corta a continuación se muestra ejemplos de diferentes grados de resección tubular transucal pero siempre teniendo en cuenta evitar danar las áreas elocuentes del cerebro de resección máxima segura este paciente tenía un glioma cerebral difuso y agresivo podemos ver esta resección máxima y segura incluyendo gran parte del área del FLER afectada por el tumor el mundo de la histopatología ha cambiado desde la última clasificación de tumores de 2016 hoy los tumores tienen firmas moleculares como nombre y apelido ejemplo glioma en transformación de bajo grado para alto grado es decir infiltración de las fibras aquí demostramos el uso de la ecografía para tumores de bajo grado las lesiones a menudo no se encuentran en la superficie del cerebro como esta sino que están ocultas por el cerebro normal y también necesitamos delinear sus extensiones es una técnica muy útil también se utiliza transoperatoriamente para actualizar imágenes que han sido modificadas por debilidades cerebrales pero no podemos confiar en otro sonido en todas las etapas de la quirugía que tal el uso de tractografía para identificar áreas eloquentes del cerebro también se cuestiona el uso recorriendo un especialista que nos interpreta por enviar imágenes del mismo paciente de 10 formas diferentes a centros de imágenes en los estadios unidos para su análisis pense bien el riesgo para el paciente si elige una imagen que no es adecuada adecuada Dufo ha aconsejado que hay que hacer la resección según los limites funcionales y no solo por tractografía que pasa que pasa con el uso de resonancias funcionales para delinear las las márgenes funcionales además del tumor Dufo y Germano cuestionan cuánto debemos confiar en las resonancias funcionales debido a las dificultades para interpretar los enganos y si es representativo para cada paciente que tal uso de quirugías con paciente despierto incluso para un hemisferio considerado no dominante generalmente al lado derecho pero como decir no dominante se realiza otras funciones cognitivas al menos importantes para el paciente incluso el mapeo intraoperatorio de las vías visuales es muy importante como este paciente con GBM el mapeo se puede reutilizar no solo para áreas motoras sensoriales y del lenguaje pero también para muchas otras como cálculos praxis etc. Este es un ejemplo de un paciente con perdida parcial de la visión cuadrante del lado izquierdo con esta lesión parietal y occipital cerca de las áreas visuales de praxis entonces planificamos el enfoque para tener un control funcional y certificamos que podríamos evitar estas partes elopuentes trabajando trabajando entre ellas aquí demostramos la preparación del paciente para despertarlo de anestesía aquí paciente despierto hicimos los testes visuales y respondió correctamente y luego realizamos la estimulación de las áreas visuales y el paciente no puede contestar correctamente más solo tenemos que trabajar solamente aquí para preservar la deviación del cerebro ocurrirá incluso si no despecciona el cerebro antes de que haya una deviación del cerebro y especialmente cerca de la línea media cerca de guandaña y otras estructuras fijas podemos confiar en la obligación y lograr una resección máxima y segura como el fecho que pasa con el uso de tumores cerebrales guiados por fluorescencia todavía no tenemos experiencia con cinco alas pero y ahí usamos el filtro amarillo con fluorescina de los microscópios para mejorar la visualización del terrido tumoral restante como acá y moverlo y ressecarlo esas son otras imágenes que hemos obtido con Kievo usamos estos tubos de silicón moldeados en el momento de la quirugía colocándolos en cavidad tumoral por lo tanto expande y retrae suavemente al cerebro mejora la visualización en cavidad del tumor y arruda en la mostasia otro tipo que amador dijo perdón por esta via imagen no no estoy sorprendo este paro tumor con un dedo y asahil aconseja escuchar la aspiradora para eliminar solo tumor no el cerebro normal por otro lado usamos el dedo índice cuando tenemos suficiente espacio para tocar el fondo de cavidad y sentir con él la diferente textura del cerebro de algún resíduo como acá y removílo y esto es ejemplo pudimos estipar todo el tumor conservando las áreas visuales aún no ofertadas por el tumor el tumor resultó ser un GBM que tal la ressonancia en un pós-operatorio imediato versus a trans-operatorio mira esta paciente de 31 años con combustiones fue operada por un compañero más joven en formación de nuestro departamento durante la quirugía le preocuparon las alteraciones del FLES cerca de núcleo caudado y lo monitoreo pero sacó el tumor la ressonancia se realizó inmediatamente después de la quirugía en el mismo día entonces habló con la familia del paciente sobre el tumor residual que quedó y la familia dio su consentimiento para la segunda quirugía en los seguintes un o dos días después puedo estipar todo el tumor el paciente recuperó muy bien sin infecciones ni complicaciones para saber en qué parte se encuentra el tumor en la ressonancia la técnica puede ser buscar referencias del lado donde no está ubicado el tumor y utilizar esta imagen como espejo en el lado afectado este es un ejemplo de un glioma agresivo localizado en la área del lenguaje es un tumor realzado por el contraste con alta perfusión y mapeamos la zona afectada con el paciente desperto y estipamos el tumor con la máxima seguridad también evitamos usar demasiado el limpador ultrassónico que es largo y pesado que provoca vibraciones en nuestras manos nos apoyamos más en sinales tactiles de los dedos utilizando un micro aspirador tipo espato para diferenciar entre tumor y el cerebro normal que al mismo tiempo retrai suavemente el cerebro en estos ejemplos estamos mostrando la técnica de resección tubular para evitar las áreas eloquentes del cerebro y sacarlo del tumor en ocasiones la mejor técnica es la identificación de un surco que puede lejar el tumor sin causar déficit adicional en las áreas eloquentes como acá aquí están diferentes estrategias de oncología y radioterapia para evaluar las respuestas a tratamiento como progresión y pseudo progresión aquí Las recientes y sorprendentes recomiendas de Dufo sobre evitar la radioterapia temprana y el tratamiento de gliomas. Dufo concluye que la radioterapia temprana no mejora la sobreviviencia promedio, pero puede inducir cierto deterioro cognitivo. Es muy importante y difícil diferenciar progresión y pseudo-progresión. Tenemos que considerar, entre otros factores, el tiempo de quimio y radioterapia administrada versus el tiempo de inicio de los resultados anormales, como acá. Los resultados de perfusión también son factores importantes para esto. Este es un ejemplo de un glioma de barro grado operado en 2016, mas quimio y radioterapia. La enfermedad progresó en octubre de 2018, por lo que realizamos la segunda quirurgia. Esta imagen representa la estipación máxima y segura del tumor. Estudios patológicos han demostrado que ha habido una transformación de grado 2 o grado 4, también con IDH negativo y MGMT no metelado. Sin embargo, la enfermedad se mantuvo estable hasta junio de 2019, con temosolamide. Hasta enero de 2020, es decir, 14 meses después de la quirurgia, hubo progresión con crecimiento tumoral y deterioro del estado funcional a menos de 60%. Y la lesión se localizó en tálamo en ganglios basales, sin indicación de cirugía adicional. La paciente actualmente está usando Bebasisumab. Ha mejorado su estado funcional y se ha mantenido estable desde entonces. Este es un ejemplo de paciente con glioma muy agresivo, que involucra el lobo temporal y con alteración de FLER hasta la insula. Alta perfusión e inversión de la relación colina-NAA. Si intervino con resección radical de la lesión. Y aquí está la imagen de la resonancia. Los estudos de patología han demostrado ser un GBM y DH negativo y MGMT no metelado. El paciente fue sometido a quimio o radioterapia hasta seis meses después estaba usando temosolamida. La resonancia mostró el aumento de esta imagen de realce, especialmente en esta parte. También hubo cambio en la espectroscopia. Como el paciente era MGMT no metelado, se sospechó de la progresión del tumor. Y fue derivado por la oncología para una nueva cirugía, quirúrgía. Posteriormente, los estudos de patología resultaron en un estado de pós-tratamiento sin característica del tumor viable, caracterizando la pseudo-progresión de la enfermedad. Así que, apesar de ser un MGMT no metelado, el oncólogo consideró continuar con temosolamida en la vida. Este último caso es un ejemplo de las ideas de Dufo de que el perfil molecular es solo una parte de la historia y no suficiente. Este paciente masculino, de 43 años, presentó esta imagen en la área motora, aunque estén sin fler, en el elocuente área premotora y subcortical motora. Realizamos la quirúrgía con mapeo de las áreas corticales y navegación para elegir un punto de entrada previo a la área precentral. Hicimos la resección máxima y segura, tratando de respetar los limites funcionales mediante resección tubular. Los estudios patológicos y moleculares revelaron GBM grado 4, con metilación de MGMT y DH mutado. Esta fue la imagen después de la quirúrgía en septiembre de 2016. En mayo de 2017, el resultado de algunas imágenes se cuestionó la progresión de la enfermedad. El paciente estaba usando temosolamida, pero los hallazgos de espectroscopia, perfusión, apuntaron a una pseudo-progresión. Luego se continuó con la quimioterapia sin indicación de quirúrgía adicional. Y esta conducta resultó ser correcta, ya que el paciente está muy bien y en seguimiento. Como se muestra en el último examen de febrero de 2020, sorprendentemente se mantiene estable durante casi cuatro años de supervivencia, considerando el hecho de ser un GBM. El paciente que acabamos de presentar aquí, es un fenómeno, permanece libre de la progresión de esta terrible enfermedad, y junto a su familia siempre preguntan por nuevos avances en el tratamiento a cada visita, como la inmunoterapia, TTFE, vacunas e incluso alcooperido. Realmente, él quiere mantenerse libre de la progresión de la enfermedad. Estos son algunos de los nuevos avances propuestos para el tratamiento del glioma. Pero lo que más queremos era una sensación máxima y segura. Todos los demás avances son importantes para tratar los pacientes con esta enfermedad, como las reuniones multidisciplinarias, quirurgia para GBM recorrente, quirurgia de rescate, reirradiación. Sin embargo, consideramos importante tratar a estos pacientes con el máximo de compromiso y devoción. La conclusión de las reuniones está acá, en que este estudio demuestra una importante conclusión de reuniones multidisciplinarias sobre tumores cerebrales. En el 91% de las recomendaciones de los contactos se implementaron en tres meses. Muchas gracias por la atención. Gracias.